Música Buenas tardes preparando a ustedes mis niños Para eso vamos a empezar con una cancioncita que dice así ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien Esto es un saludo de amistad En el Haremos lo posible para ser nuestro amigo ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Muy bien Ahora sí, ¿qué les parece que hacemos una dinamera? ¿Sí? ¿Quieren jugar? Vamos a pararlo Cuidado que se cae, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí El siguiente ejercicio Yo primero, yo primero Es de la temática del equilibrio Y yo les voy a hacer una pequeña demostración ¿Ya? El equilibrio permite el establecimiento de esfuerzo Y vamos a hacer esta manera Todo el equilibrio aquí, de esta manera Y no lo que se caiga, ¿verdad? Así, así, de esta manera, así Y listo Ahora ustedes Vamos A ver, a ver Un piecito El primero ¿Eh? El otro Cuidado que se caiga Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes ¿Qué? ¿Qué? ¿Alto niña? El siguiente, vamos a hacer otro piecito El otro piecito Vamos A ver, usted mi niño Uno, dos Muy bien ¡Bravo! Ahora sí que lo puede Ya Ya Bien Niños, ¿cómo están? Bien Bien Ya Bueno, el día de hoy vamos a realizar un juego de velocidad En el cual vamos a correr alrededor de los ponitos, ¿ya? Sí Ya Pero primero vamos a hacer los ponitos en persona En un tencito Así que vamos a hacer los ponitos, por favor Ya Muy bien Ya ¿Sí? ¿Sí? Y de estar a hacer los ponitos En cinco pasos ¿Ya? Ya Vamos Vamos Sigan Primer ponito Sigan Segundo ponito Dos Ya Tercer ponito Vamos 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 Sigan Sí Sigan Sigan Ya Tercer ponito Vamos Por Ya 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 Y así Muy bien Bueno, ahora ustedes lo van a realizar solito ¿Ya? Ahora dos aves en el inicio, por favor Ya Vamos Con el ponito Algo Algo Sigue, sigue Sigue, sigue Alza, alza por acá Sí Muy bien Sigue, sigue Ahí Vamos Cuidado 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 Ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, no más Tranquilo Muy bien Ahora dos aves Vamos a ver Abajo por aquí Muy bien Sigue Gira, gira por aquí Sigue, sigue Tirando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Te puedo Al fondo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Y muy bien Ahora tú Y el niño A ver Vamos A un poquito Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Muy bien Gira, gira Muy bien Muy bien Muy bien Sigue Un besito Vamos Hola Hola Muy bien Los niños Los niños Bueno, en esta tarde Vamos a hacer Salto Los niños Van a hacer Salto Ponejito Y los niños Van a hacer Salto De ranita Yo les voy a Demostrar Primero Ya Mira 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 Los conejitos Primero Ya Vamos a hacer Como conejito Miren Mira Leo Como ranita Vamos a hacer Así Ya Vamos Ya 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 ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Como conejita Venga, vamos aquí Ya vamos Saltas y si continúan así Ya, la única vez saltamos El segundo El tercero El cuarto Listo Y ya estábamos bien A ver, papá la niña Ya está aquí Vamos niña su niño ¿La hacemos conmigo o la sola? No te digo Ya vamos niña La niñita Te veo tus manos ahí Como conejito Mira, vas abajo y vas abajo Conejito 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 Vamos niña, vamos Conejito Conejito, uno más Una Una Ya, ya ahí Ya, esta vez la has hecho un La próxima la vamos a hacer mejor, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya vamos ranita A ver, papá, ¿cómo se hace esto? Ranita, si vamos a hacer ranita No saltas nomás, ya, pero no vas a hacer el fuego así Ya, ranita Manita Ranita 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 Buenas tardes mis niños Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Ya, muy bien mis niños En este instante vamos a trabajar Vamos a hacer un juego de coordinación, ya Para eso vamos a Reconocer nuestra mano derecha y izquierda, ya Ya Todos, arriba, arriba, todos Igualito, igualito, igualito Igualito, todos Vente, la mano derecha La cinta azul, ya Azul Ahora todos con la izquierda Ya, en la mano izquierda va a estar la cinta roja, ya Roja Ya, muy bien mi niña Ya, ahora Ya, la mano derecha Derecha, ¿no? Ya sabemos ¿Cómo se llama? Ya, la mano, la mano, la mano La mano Derecha Ya Ya Ahora Izquierda 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 Ya mis niños Ahora vamos a hacer un trencito Todos de pie, mis niños Vamos, vamos Vamos mis niños Ya Un trencito, un trencito Un trencito Vamos, mi niña Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, mi niña Vamos, vamos, vamos Vamos, ya Tranquilita, tranquila Ya Ya Ahora Con la mano derecha Con la mano derecha van a coger la cinta azul Ya Todos, ya Agarra pero no lo sueltan Ya no lo sueltan Con la mano derecha, no lo sueltan Ya Ahora con la mano izquierda van a agarrar la cinta roja Pero no lo sueltan Ya, no lo sueltan 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 Ya, todos agarren Ya Mi niña, mi niña Ya No sueltes esto Ya Ya, ya Ya Ya, ya Mi niña, mi niña Ya Todos, levanten la mano derecha La mano derecha La mano derecha Todos todos, ahora, la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha, ya, sigan, 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 ahora, con los pies, ya, mis niños, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, alta demostración, ya, ya, mis niños, miren, así, a ver, primero, la mano del pie derecho, ya, 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 la derecha, la izquierda, pero, con la manito derecha, siempre levantado, ya, ya, todos, así, ya, el pie izquierdo al C, muy bien, ya, a ver, ahora baje, ahí va, sale, la mano izquierda arriba, el pie también, el pie derecho, ya, ya, ahora lo hacemos conmigo, ya, conmigo, ya, primero, conmigo, mandamos, ya, me sigue, me sigue, me ve,